Muy bien, es momento de recibir ahora, y espero pronunciar bien su apellido, a Natalia Draghi, ella es integrante del MTS, está llevando adelante un programa habitacional en el barrio Darío Santillani. Natalia es la responsable técnica. Bienvenida a la radio del canal del ECO, bienvenida a Informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Gracias por atendernos. A ver, contanos Natalia un poco cómo nace este programa, cómo nace la iniciativa y en qué etapa del desarrollo se encuentran. Bueno, les cuento un poco. Nosotros venimos hace cuatro años trabajando con la cooperativa de construcción del MTS y venimos hace bastante más tiempo trabajando en el barrio Darío Santillán, que queda en Movediza. Adentro del barrio Movediza es un pequeño barrio de más o menos cuatro manzanas y estamos trabajando ahí. Creo que nosotras ya nos habíamos comunicado, yo ya había contado en otra oportunidad. Bueno, venimos trabajando con este convenio con Nación, con antes el Ministerio de Obras Públicas y ahora el Ministerio que pasó a ser del Interior, perdón, y ahora que pasó a ser de Obras Públicas y estamos trabajando en una segunda etapa que son trece viviendas. Y venimos al desarrollo de la mitad del convenio en este momento. Ajá. Trece viviendas para refaccionar y ahora, bueno, vamos por la sexta. Ya entregamos tres viviendas completas con todas las reformas que esas viviendas tenían que ser llevadas a cabo y, bueno, venimos muy bien, venimos muy bien trabajando con eso y en la particularidad de que, bueno, las beneficiarias de este programa son todas mujeres cuya vivienda les pertenece, tienen el título de propiedad de la tierra y eso en estos tiempos es muy importante. Es un requisito, digamos, fundamental para esa reintervención. Sí, 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 sí. Nos están, mientras charlamos con vos, Natalia, nos van consultando los televidentes y los oyentes, bueno, ¿cómo se elige o cómo se hace para inscribirse? Contanos de estos requisitos en caso de que, bueno, haya una segunda etapa de este trabajo. Por este convenio que nosotros firmamos con el Ministerio no existe más. Es un convenio que lo firmamos en 2018 y, bueno, por temas burocráticos se fue extendiendo y la última parte del convenio lo firmamos ahora en diciembre del 2020 para iniciar las obras en este año, en el 2021. Las iniciamos hace poco. Las beneficiarias en su momento las eligió el Ministerio y, bueno, a partir de eso nosotros lo que hacemos es un trabajo como cooperativa en un programa que viene del Estado. Bien. Natalia, cuando hablas de mejoramiento, concretamente o en la práctica, ¿cuáles son las cuestiones que se modifican, que se arreglan dentro de la vivienda? Lo principal que este convenio tiene es poder trabajar con lo que se denominan los núcleos húmedos, que son completar o hacer baño y cocina. Ajá. No tienen la descarga del inodoro, no tienen agua caliente y los artefactos que por ahí llegan a tener estaban en muy malas condiciones y no tienen lo que son las griferías, ¿no? No tienen grifería de ducha, bidet, lavamanos o están muy deterioradas. No tienen revestimientos ni pisos en el baño ni en la cocina y muchas veces no tienen formalizado lo que es la cocina. Claro. El programa también, digo, más allá de generar un presupuesto para, bueno, para insumos, para todo lo que sea necesario, ¿también paga mano de obra o aquí hay parte de autogestión, parte de involucrar también a los interesados? No, no, no. El presupuesto que nosotros manejamos es mano de obra y materiales. Ah, bien. Eso la verdad es que está buenísimo porque para todos los, en este momento, para las personas que trabajamos en la cooperativa o para las personas que trabajan, es muy complejo hacer un trabajo solidario, ¿no? Cuando implica un convenio que es de seis meses, que tiene un cronograma de obra y que tiene que estar terminado en tiempo y forma y que, bueno, el Ministerio nos exige cumplir con esos tiempos de obra para poder entregar las viviendas en un corto plazo. Natalia, las personas beneficiadas con este programa, ¿es a devolver o es, bueno, algo solidario que desde el Estado baja? Es un subsidio, es un subsidio del Estado. Bien. Y no abonan, digamos, no es un crédito. Claro. Bien, bien. Y, bueno, en esto que vos decías de ir corroborando y chequeando, porque tienen que dar certezas del trabajo que van realizando, ¿cuánto queda? Y ahora nosotros estamos transitando la primera etapa, son tres etapas del convenio, que, bueno, tenemos certificaciones técnicas y certificaciones administrativas también, tenemos técnicos del Estado que chequean, digamos, cómo avanza la obra. Estamos transitando la primera certificación y nos quedan dos etapas más, la etapa del medio y la etapa final. En este momento estamos en la primera certificación y de trece viviendas, ya, como te decía anteriormente, estamos en la construcción de la sexta vivienda. Bien. ¿Y el plazo final qué les dan? Porque nos hablabas que hay un plazo estipulado para esto. ¿Cuándo tendrían que ustedes culminar con todas las intervenciones? Son seis meses de trabajo. Seis, bien. Claro, son seis meses de trabajo, después, bueno, como todo trabajo... Ah, imponderable, lógico. Sí, 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 con todo trabajo, como todo trabajo que depende del Estado y de pasos burocráticos, puede ser que se nos extienda a siete o a ocho meses, eso está previsto, pero, bueno, nuestro convenio, nuestra firma de convenio es por siete meses, por seis meses, perdón, laborales. Claro. Mientras tanto, las personas que habitan en el lugar, ¿están ahí, están viviendo en otro lado? ¿Cómo es esa cuestión? Eso es un poco un rompecabeza, ¿no? Claro. Porque las viviendas son muy pequeñas en general y las familias tienen entre cuatro y cinco integrantes. generalmente hay una sola habitación, un único espacio para habitar y, bueno, lo que hacemos en algunos casos donde hay ampliaciones de la cocina comedor o de algún dormitorio es arrancar por lo que es la ampliación, dejarla terminada, la familia se traslada como al espacio nuevo y nosotros seguimos construyendo en lo que es el espacio existente y así vamos haciendo. Y en otros casos hay familias que se mudan a la casa de algún familiar y laburamos de manera más cómoda porque a veces hay imprevistos en las viviendas. Sí, sí, sin duda. A veces hemos tenido que cambiar techos completos, entonces en esos momentos le vamos a hacer a la familia para que se busquen un lugarcito por algunos días para vivir, entonces se van a la casa de algún familiar con sus bienes y, bueno, vamos a hacer un rompecabezas y un poco complejo, pero por suerte lo venimos transitando. Lo pudieron hacer. Sí, muy bien. Te agradecemos, Natalia, muchísimo esta comunicación para que nos cuentes, bueno, cómo va el trabajo y la construcción de estas viviendas. Y seguramente estaremos consultándola cuando culmina, ¿no? Claro. Con todo a ver, bueno, cómo ha sido la experiencia, sobre todo. Estaría bueno, también estaría lindo que les podamos mandar en algún momento algunas fotos. Cómo no, sí. Después y, bueno, cómo las familias van habitando sus nuevos hogares. Claro. Cómo cambia la calidad de vida, sobre todo, ¿no? Algo que uno por ahí lo toma como lógico, esto de abrir el agua caliente en el baño, cuando no lo tenés y pasás a tener este servicio, la verdad que cambia muchísimo el diario vivir. Sí, sí, por supuesto. Un trabajo hermoso, la verdad, es un trabajo muy lindo, es muy gratificante poder estar aquí. Bueno, la próxima nota vendrá con imágenes. Vamos con las fotos, el antes y el después. Buenísimo, bueno. Gracias, Natalia. Natalia Dry, ¿verdad? Dry, así es. Muchísimas gracias por este paso con la radio y el canal del ECO. Y no se pas It's así. Ch relationships Om. Seconda darle.